No sé quién... ¿Sí? ¡Claro! Mi nombre es Lara y el mío está atrás. Efectivamente, Papá Noel huela. ¡¿Papá Noel huela?! ¡Sí! Estos de los polvos, ¿sabes? A ver... ...un chico. ¿Abre el miedo? Un aplauso para los que han acercado. A ver si pese el cambio de color. ¿Lo veis? ¡Muchas fui arriba! ¿Luchas vienes que van era aquí en casa? Luchas vienes que era a la ficasa. ¡Vienes en sí! Vienes... Vienes Boludes. ¡Muchas van a sobregrantala! ¡Muchas van a ver! ¡Jugúy! A ver si papá no adentra. Cierra un poquito. Cierra un poquito los brazos. Abre. Otro poquito. Ahí. Abre. Muy bien. Cierra un poquito. De la ciencia para hacer rumbo de magia de las dos coladas. Los de los brazos de los brazos. ¡Feliz! ¡Y los 16! ¡Y los 16!